Llegó el momento del pase de lista, salve enlistados y enlistadas. Lo que hoy conocemos no siempre fue así, esa gallina es un pariente muy lejano de los dinosaurios, pero como esto es posible? Toma nota, tal vez te suene el nombre de Charles Darwin, y es que él fue protagonista de los estudios que dieron origen a la teoría de la evolución de las especies. Darwin afirmaba que cada especie sigue un proceso de transformación que es hecho a través de una selección natural, donde algunas razas se mantienen con el pasar de los años como resultado de la lucha por la conservación de la vida. Dato atípico. Antes de Darwin, otros científicos ya habían planteado teorías sobre el origen de las especies. El francés Jean-Baptiste Lamarck era uno de ellos y presentó un estudio que afirmaba que los seres vivos eran originarios de una evolución de los seres más primitivos. En su estudio mencionaba que los cuerpos de los seres vivos evolucionaron de acuerdo con la utilización de los mismos. Siendo así, los órganos que fuesen más utilizados se desarrollan, mientras los menos utilizados quedarían atrofiados. Es decir, la supervivencia de los órganos vendría delineada por su practicidad. Darwin desarrolló sus teorías apoyado en las afirmaciones de Lamarck, una vez que no había registros de comprobación científica de sus afirmaciones. En su momento Darwin publicó un libro con el título El origen de las especies, reuniendo informaciones recogidas durante años, viajando y analizando el comportamiento de las especies. Darwin argumentó que toda la vida está relacionada y desciende de un ancestro común. La teoría general del naturalista presupone el desarrollo de la vida por medio de la descendencia por codificación. Así, criaturas complejas evolucionan de ancestros más simples de manera natural a lo largo del tiempo. Dato atípico. La selección natural resulta de la confluencia de condiciones de la ecología y hereditarias. A menudo, las circunstancias en que se aplican estas condiciones tienen una importancia directa para la salud humana. Esta selección natural es considerada como el principal mecanismo de cambio evolutivo de las especies y el proceso por el cual las especies evolucionan a partir de las características de adaptación. Dato atípico. Según el darwinismo, el largo cuello de la jirafa es gracias a que por alguna extraña o desconocida causa, algunos individuos de esta especie nacían con el cuello más largo que otros. Y durante la época que escaseaban los alimentos, solo sobrevivían las jirafas que con su largo cuello lograban alcanzar las hojas más elevadas en los árboles, logrando así transmitir esa información genética a sus descendientes. Bajo la influencia de mutaciones genéticas aleatorias, ocurre el cambio en la alteración del código genético de un organismo. A partir de este punto, las mutaciones beneficiosas son preservadas porque ayudan en la supervivencia y pasan para la siguiente generación. Por eso casi todas las especies que el ser humano conoce son muy diferentes a como lo eran en un principio.